¡Es la locura el estadio de Maracaná! ¡Brasil está ganando 2 por 0! ¡Es la locura el estadio de Maracaná! ¡Brasil está ganando 2 por 0! ¡Es la locura el estadio de Maracaná! ¡Brasil está ganando 2 por 0! ¡Es la locura el estadio de Maracaná! ¡Brasil está ganando 2 por 0! ¡Es la locura el estadio de Maracaná! ¡Brasil está ganando 2 por 0! ¡Es la locura el estadio de Maracaná! ¡Brasil está ganando 2 por 0!